Es que el tipo está peligroso, eh. Así hace, así. Yo no sabía que él puso dos ocasiones un día. No sabía, no sabía. Por eso ustedes me tienen que comentar eso en los comentarios para yo saber, para yo saber la vaina. Pero yo lo que yo me di cuenta ahora mismo es que tiene otra canción que lo llamo Los Aparatos. Los Aparatos. Viene una semana. Make sure you like, comment, subscribe, like, comment, and share. Si te gusta lo que yo te estoy haciendo hablar a inglés y español. Ya, déjame su nuevo comentario. Porque hay alguna gente de un nuevo video que me dicen a mí. O, hablo en español, para que yo te entiendo. Tú me voy a hablar en español y en inglés. Para que aprenda, para que aprenda. Para que aprenda. Y'all can learn. Y'all can learn how to speak English, speak Spanish, speak both of them. Cambiar de inglés a English. Tú sabes. Y de esa vaina. Make sure you like, comment, subscribe, man. Let's just hop straight to the video. Vamos a ver, te lo que es. ¡Es mentira! The fuck. Que lo vuelva a parato, parato, parato Eso da vergüenza bro, eso da vergüenza Esos dos monceros de payas de Santo Domingo tienen que tirar Este tipo, que lo que la hace ya Yo se que el informario es heavy con todo lo cantando y toda esa vaina Pero que lo que la hace, que lo que la hace Déjame saber en los comentarios a ver lo que la hace Porque yo siempre en todos lados lo veo Un video, un algo, siempre lo veo, siempre Y siempre lo veo con alguien arriba No dije con los chamanquitos, con los de arriba Y siempre lo veo con alguien arriba Y siempre lo veo con alguien arriba ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esto es todo de Germany? ¿Y a quién le está tirando la puja? ¿A quién se la está tirando la puja? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Si te disfrutas de estos videos, me asegúrate de like, comment, suscribirte Y compártelo a un amiguito o un amiguito de por ahí, tú sabes Pero yo no voy a decir más nada Si te gusta de estos videos, dale de ahí Let's talk to y'all niggas next time, man Peace